1, 2 y 3 Cuando tú no estás, quisiera llorar No puedo vivir sin verte Cuando volverás, ¿por qué tardarás? No puedo vivir sin verte ¡Otra canción! Cuando te enamoras Cuando te enamoras ¡Otra canción! Tu olvidaste el mundo ¡Otra, otra! ¡Tres, dos, uno! Esta noche voy a llorarte Pero por última vez Por los besos que te he perdido ¡Tres, dos, tres! Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera? ¡Otra canción! ¡Amor, amor! ¡Tres! Amor, amor ¿Qué te está pasando? ¿Sabes qué? Se está quedando sin canciones ¡Otra canción! ¡Aléjate! ¡Sueña! ¡Cierra los ojos! ¡Otra canción! ¡Otra canción! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Olvídame! ¡Será mejor! ¡Otra canción! ¡Otra canción! ¡Tres, dos, uno! ¡Por qué te llevo tan adentro de mi alma Y no te olvido a pesar de la distancia ¡Otra canción! Esta noche voy a llorarte ¡Otra canción! Lejos de ti voy a morir ¡Ay, cómo duele! Vivir sin ti ¡Sigue, sigue! Lejos de ti voy a morir ¡Ay, cómo duele! ¡Otra canción! ¡Otra canción! ¡Cuando te llevo tan adentro de mi alma! ¡Otra canción! ¡Otra canción! ¡Y sueña! ¡Cierra tus ojos! ¡Otra canción! ¡Por el camino largo de un riacholón! ¡Esto! ¡Viene volando un pastel amarillo! ¡Esto! ¡Por el camino largo de un riacholón! ¡Otra canción! ¡Viene volando! Aléjate, olvídame, será mejor Esa noche voy a llorarte Pero por, no puedo olvidarte Aléjate Ahora te lo digo yo, yo te lo digo en reggaeton Aquí en la nueva Q, por supuesto en el FM Ahora tú sabes que con Chris y con Edwin Sierra Y tú sabes que esta es mi tierra Yo soy peruano y ya vengo de la mano Con orquesta Candela Por supuesto duela que le duela Ahora improvisando aquí en la radio Mira ya tú sabes, por supuesto a diario ¡Ey! ¡Otra canción! Manda nuestra cumbia Full programación Cumbia pa' todo el Perú, en mi Nueva Tú